En este video vamos a hablar del colágeno y los nueve alimentos que ayudan a doblar tu producción de colágeno de manera saludable, natural y rápida. ¡Vamos! Bienvenida a Nueva Sebas, mi nombre es Alejandra Barca, soy la cabeza del equipo de nutrición de esta hermosa comunidad, donde muchas mujeres valientes y guerreras buscan liberarse de sus enfermedades, utilizando sus alimentos como medicina. Hoy día vamos a hablar del colágeno. Lo que debes saber del colágeno es que actúa como pegamento en tu cuerpo, manteniendo unidos tus tejidos. Se encuentra en el cabello, en la piel, en los huesos, en las articulaciones, en el cartílago y otros tejidos conectivos. Este colágeno tiene maravillosos beneficios. Algunos de los que las mujeres están buscando algunos beneficios que quizá tú estás buscando son la firmeza de la piel. El colágeno nos ayuda a elevar la firmeza y elasticidad de nuestra piel para reducir las arrugas. Otra razón por la que puedes estar buscando colágeno es para recuperar el desgaste del cartílago o prevenir su desgaste. De tal manera que tengas articulaciones flexibles y bien lubricadas, y que la falta de cartílago no cause dolor. Estos dos beneficios han hecho al colágeno un nutriente muy popular. Las mujeres lo están buscando en inyecciones, en suplementos y en pastillas. Sin embargo, ¿sabías que el colágeno ya existe en tu cuerpo? Y, aunque su producción se desacelera entre los 25 y 30 años, esta nunca se detiene. Y ahí está la clave. En que tu producción, hasta el final de tus días, va a existir. Hasta el final de tus días, tu cuerpo va a poder producir colágeno. Así que, ¿qué debemos hacer? El secreto está en ayudar a tu cuerpo a elevar su producción. Y eso es exactamente lo que quiero enseñarte hoy día. ¿Cómo elevar la producción de colágeno en tu cuerpo a través de tus alimentos? Vamos a verlo. Antes de producir colágeno, tu cuerpo debe producir procolágeno. Este procolágeno está formado de tres aminoácidos. La glicina, la lisina y la prolina. Además, tu cuerpo utiliza otros nutrientes para que esos aminoácidos que están sueltos se transformen en colágeno. Recuerda que así estés tomando suplementos, tu cuerpo no puede utilizar estos suplementos de frente. Sino que debe descomponerlos y crear nuevamente su colágeno. Así que la mejor forma de incrementar tu colágeno es agregando aquellos alimentos que contienen los aminoácidos principales y agregar aquellos alimentos que contienen los nutrientes que ayudan a fabricar colágeno en tu cuerpo. Suena lógico, ¿verdad? Vamos a ver esos nueve alimentos que ayudan a doblar tu producción de colágeno de manera saludable, natural y rápida. Vamos. El frejol de soya y la prolina. La prolina es el precursor de la hidroxiprolina y es uno de los tres aminoácidos principales del colágeno. Compone entre 20 a 30% de tu colágeno. Además, se ha descubierto en estudios científicos que la prolina ayuda a mantener el colágeno en el cuerpo. Eso quiere decir que más prolina, más producción de colágeno y también más colágeno que se conserve en tu cuerpo. ¿Alguien quiere ahorrar colágeno? Yo sí. El frejol de soya contiene 579 miligramos de prolina en solo 100 gramos. El berro y la glicina. La glicina es el segundo de los tres aminoácidos principales del colágeno. Y vale la pena mencionar que los estudios científicos confirman que la glicina no es un aminoácido esencial. Eso quiere decir que no necesitas obtenerla a través de tus alimentos, sino que tu cuerpo ya la produce. Sin embargo, debido a que compone el 30% del colágeno, no está de más incrementar la producción de glicina a través de tus alimentos. Y el berro es un alimento muy eficiente para hacerlo, ya que contiene 2037 miligramos de glicina en solo 200 gramos de berro. El frejol negro y la glicina. La glicina es el tercero de los tres aminoácidos principales del colágeno. La glicina, de acuerdo a investigaciones científicas, también ayuda a proteger al colágeno de la descomposición enzimática, que causa también las arrugas. Así que a comer frejoles negros, mis mujeres bellas que no quieren tener arrugas en la cara como una pasita. En el frejol negro encontramos en solo 100 gramos 608 miligramos de licina. La guayaba y la vitamina C. ¿Sabías que sin vitamina C no hay colágeno y que su producción se interrumpe? Así de importante es. Estudios muestran que la vitamina C agrega el grupo hidróxilo, es decir, hidrógeno y oxígeno, a los aminoácidos del colágeno, para que estos adquieran una forma de hélice bien fuerte y bien formada. Sin esta, tu producción de colágeno disminuirá. Así que vamos a cuidarla. También hay que reflexionar y tener en cuenta que el colágeno es una proteína y que en la dieta convencional suele haber más un exceso de proteínas que una falta. Entonces, ¿podría ser la vitamina C lo que está faltando en tu alimentación? Hay que cuidarla. No la descuides. Para esto, recuerda que cuando agregues vitamina C a través de tus alimentos, siempre estos deben estar crudos y frescos, porque la vitamina C disminuye rápidamente y se daña con el calor y la temperatura. Un buen alimento para agregar rico en vitamina C es la guayaba. En solo 100 gramos de guayaba encontramos 224 miligramos de vitamina C. Tenemos un montón de videos que vamos a publicar, así que no olvides suscribirte y activar tus alertas para que no te pierdas todos estos nuevos videos con información científica y nuestros secretos de alimentación. Las vallas de sauco y la antocianina Si quieres una piel firme y que se vea joven, estudios científicos han comprobado que necesitas que la antocianina estabilice la matriz de tu colágeno, de tal forma que puedas prevenir el daño por radicales libres. Las vallas de sauco son muy ricas en este nutriente. En solo 100 gramos de vallas de sauco encontramos 1993 miligramos de antocianina. Las semillas de sésamo y el cobre De acuerdo a investigaciones, el cobre es muy importante para regular el colágeno y la elastina, ayudando así a aumentar la producción de este y a crear la estructura fibrilar que es muy importante para formar el cartílamo. En solo 100 gramos de semillas de sésamo o conocidas también como semillas de ajonjolí encontramos 4.8 miligramos de cobre. El camote y sus carotenoides Los carotenoides son fitonutrientes que en nuestro cuerpo se convierten en vitamina A. Esta vitamina A ha demostrado en estudios científicos estimular la acumulación de colágeno en la piel humana en personas ancianas. Por eso es muy importante que si eres un adulto mayor o una persona mayor tengas un muy buen nivel de vitamina A para producir tu colágeno. Un alimento muy rico en esta vitamina es el camote con 19.217 UI de vitamina A en solo 100 gramos. Las semillas de calabaza y el zinc El zinc es un cofactor de la producción de colágeno. Esto quiere decir que activa las proteínas que se responsabilizan de producir colágeno en tu cuerpo. Por eso es muy importante. Estudios científicos han demostrado que la deficiencia de este mineral retrasa el proceso de reparación de colágeno en tu cuerpo. Una persona joven normalmente regenera o repara su piel aproximadamente en 28 días. En comparación una persona mayor de 30 años puede tardarle hasta 40 días en reparar y regenerar su piel. Por eso es muy importante que incluyas el zinc en tu dieta. Si eres una persona mayor o una persona adulta. Para que tu cuerpo pueda acelerar la reparación de colágeno tanto en tu piel como en tu cartílago y articulaciones. Las semillas de calabaza son un alimento maravilloso para lograr esto. En solo 100 gramos de semillas encontramos 10.3 miligramos de zinc. Las castañas y su azufre. Se requiere azufre para crear y mantener unidos los filamentos de colágeno. Además también según investigaciones científicas una piel que no contiene azufre envejece prematuramente. Así que hay que cuidar ese azufre. Un alimento muy rico en azufre son las nueces de Brasil o castañas. En estas en solo 100 gramos podemos encontrar 290 miligramos de azufre. ¿No te parece maravillosa esta lista? Cuéntame que piensas y que alimento te gustaría empezar a comer abajo en los comentarios. No seas tímida acuérdate de que este canal es tu casa y a mi me gustaría escuchar de ti saber que piensas. No he mencionado ningún alimento de origen animal en nuestra lista porque en otro video voy a mencionar los peligros y efectos secundarios de consumir colágeno de origen animal. Incluyendo caldos de huesos, colágeno hidrolisado y cartílago de tiburón entre otros productos. Si estas consumiendo uno de estos productos o estas pensando en consumirlos no pierdes nada. Dale una miradita a ese video. Ahora si mis queridísimas Nuevas Evas me voy a despedir de ustedes. Y si quieren seguir aprendiendo sobre alimentos realmente saludables, únanse a nuestra comunidad. Las estamos esperando. Todo lo que debes hacer es buscar nuestro sitio web. Es un sitio maravilloso donde mujeres reales como tú comparten sus experiencias, su conocimiento y reciben ayuda de especialistas de salud completamente gratis. Además de tener acceso a tratamientos naturales para revertir enfermedades y conversaciones llenas de información valiosa. Te estamos esperando. Lo único que debes hacer es buscar en Google Nuevas Evas. Y entre las primeras opciones te va a salir nuestro sitio web, el cual puedes escoger dando clic o presionando sobre este. Otra alternativa es ir directamente buscando nuestro link de la página web abajo en la descripción o en el comentario de Nuevas Evas. Y ahora si me despido. Muchas gracias por haber visto este video y honrarnos con tu presencia. Que tengas un día maravilloso. Mantente conectada y saludable. Nos vemos pronto. Adiós. Adiós.